¡Hola, buenas! Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo David Patiño. ¿Con quién has venido? He venido con mis padres y mi hermano. ¿Y es la primera vez que te presentas a un talento? Sí. ¿Y ahora es el momento? Yo creo que sí. ¿Vamos a verlo? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Muy bonito! ¡Gracias! ¡Muy bien! Bien, bien, bien. David, tienes un pequeño grano en la voz arriba que me gustaría saber si es porque tienes la voz afónica o es por el frío o es algo que forma parte de tu voz porque a mí me suena a nódulo. No, porque es una cosa que realmente está en mi voz desde siempre. Sale natural desde siempre. Muy interesante. Muy interesante. Me encanta, ¿eh? Pues no. A mí me has encantado. Muchas gracias. Eh, votamos. Votemos. Yo definitivamente digo que... ¡Sí! ¡Sí! Yo digo sí. Eres un sí. Mira cuántos sí te damos, mira. Muchas gracias. Te volveremos a escuchar.